Es día viernes en Digitalizados 3, ustedes saben que estamos recorriendo juntos el país conociendo 100 historias, 100 pymes que buscan dar ese paso necesario en la digitalización. Vamos a revisar parte de lo que ha sido esta gran aventura. Mi nombre es Sebastián Osorio, tengo 35 años, soy comunicador multimedia. Desde muy pequeño vi a mi padre que fue independiente, él comenzó a generar un negocio con el tema textil y yo siempre lo acompañé. Después cuando ya fui más grande empecé a estudiar y empecé a manejar la herramienta de diseño, empecé a apoyar con los diseños, con los logos. Lib de alguna manera viene a ser el querer profesionalizar todo esto y de esa forma generando ingresos. Uno de mis propósitos a través de la marca es quizás más adelante ir a una población, arreglarle los espacios en común, exponer las redes de básquetbol, generar acciones, porque siento que la juventud de alguna manera hay que sacarla de ese círculo. Pero para hacer eso yo sé que primero hay que posesionar la marca, hay que generar venta, hay que crecer, hay que profesionalizarse, hay que digitalizarse. Y eso es lo que he estado haciendo todo este tiempo. ¡Aló! ¿Nacian? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que eres la tienda. ¡Qué loco esto! Así es, la nueva realidad. ¿Cómo nació esta idea? Cuéntame un poco. Comenzó hace cuatro años y bueno, comenzamos con la confección de polera y poco a poco hemos ido diversificando los productos. Permiso. El mundo Lib. ¿Esta ropa era como orientada a más rapero? Lo que encontré en Lib fue la unión en un concepto nuevo que es el streetwear. Lo que tratamos de hacer un poco es representar esos valores que están en las calles, en el barrio, con estilo. Como que estoy muy sorprendida de él. Entonces como que esta misión que tiene con Lib es algo que lo ayudó en un momento súper complicado y la verdad es que es súper admirable. Ya, muéstrame cómo gestiona los pedidos. Actualmente tengo dos canales de venta. Estoy trabajando con la solución business de WhatsApp. Con Instagram es un poco más complejo porque, bueno, imagínate, tengo más de 99 solicitudes aún por responder. Hay personas que te escriben a las 3 de la mañana, realmente estoy durmiendo y ¿cuánto vale? ¿Tiene despacho Santiago? Entonces es un sistema constante. Tengo una solución para eso. ¿Cuál? Es una herramienta que se llama Chatbot, que obviamente es Rontel, y que te va a permitir parametrizar y crear tus propias preguntas de acuerdo a lo típico que te pregunten. Y este robot le va a responder a cualquier hora lo que tú quieras que lo respondan dependiendo de ciertas preguntas. Y eso te va a ayudar a respirar, a estar un poco más tranquilo, y al final lo más importante, a manejar mejor tu tiempo. ¿Cómo controlas tu stock? Cada vez que alguien me genera alguna compra, lo que hago yo es sacarla del stock, la elimino acá en la planilla, y la voy apartando para que no tenga una doble venta el producto. ¿Y qué pasa si es que no estás? Eso es una limitante en la venta, porque como no le puedo dar respuesta al cliente, tengo que decirle que le voy a responder más tarde. Existe una herramienta, otra herramienta mágica, se llama G Suite, y que tiene, bueno, un montón de beneficios, pero el que yo encuentro que es el más importante, aparte de la integración con tu mail, para tener un mail profesional y todo, es una planilla de cálculo que esté en la nube. En donde, Steve, vendiste un producto y lo bajás del stock, y ya listo, y chao, ya sabés que no lo tenís, podés dar la respuesta al cliente en ese momento. ¿Te tinca? Me tinca, todo el rato. Entonces esa sería la segunda tarea. Necesito automatizar todos los procesos y los canales de interacción con los usuarios, y estas herramientas que ella me mostró, sin duda me lo van a facilitar. Tiene muy clara cuál es la visión de su negocio, entonces creo que es solamente decirle, existen estas herramientas, aplícalas, y Leaf, de todas maneras, que va a llegar al siguiente paso. Bueno, acá estamos trabajando para implementar toda la tecnología, y mejorar y automatizar todos los procesos de venta y atención al cliente. Entonces lo que nos quedaba pendiente eran las tareas dejadas por el coach, implementar el chatbot, y comenzar a utilizar las planillas para tener un mejor control y gestión de los pedidos. Así que aquí estamos dándole duro. Digitalizar su stock completo y programar el chatbot son las misiones que Sebastián debe cumplir para digitalizar LeafWare, y para avanzar en ello se conecta con sus asesores en TEL, Francisca Gajardo y Daniela Gutiérrez. Hola, Seba. Hola, chicas. ¿Cómo están? ¿Y ustedes? ¿Cómo están? Todo bien, gracias. El objetivo de esta reunión es poder conversar un poco del chatbot, de cómo te ha ido. Mira, con el chatbot, bueno, ese día estuve con Daniela, y ya comencé a configurar y a parametrizar las preguntas. Lo que te voy a comentar un poco es de Yesuite. Dentro de las particularidades. Esto es primero que puedes separar como tu parte más personal que lo profesional. Uno de los beneficios que tiene también es que con un solo usuario tú puedes tener distintos alias, ventas, arroba LeafWare, o contacto, arroba LeafWare. Y que cualquier lugar que tenga, obviamente, la voy a estar molestando. Ánimo. Cuídate. Chao, que te viva. Chao. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, adelante, por favor, pasa. Bien, permiso. ¿En qué estabas? Mira, me pillaste justo en este momento, estaba haciendo unos pedidos. Oye, ya, yo quiero saber cómo te fue con los encargos que te hice, con el chatbot y con Yesuite. Hice toda la tarea y ya lo pude implementar. ¡Veámonos! Mira, el sitio yo lo tengo con los productos cargados. Yo ya estoy configurando las preguntas, simultáneo, en el panel del chat. Ya me está diciendo que hay un nuevo cliente y me está mostrando la conversación del chat. Entonces ahí yo dejo el teléfono y ya me empiezo a filtrar los datos de clientes interesados para después empezar a canalizarlo a través de WhatsApp o simplemente derivarlo a otra sección del sitio. Tenía un negocio, ahora está en stand-by, se llama Valle Servicios, nos dedicamos al lavado de buses. Estaba haciendo algo que no me gustaba, pero algo que me generaba, que le dio estabilidad a mi familia. Llegó el conflicto social, bajó un poco, pero seguimos. Pero llegó la pandemia. Estaba endeudado en casi 7 millones, con hijos que mantener, una casa que mantener. Seguir a mi marido con su energía, complicado. Él es un huracán, es huracán punto 7, no sé, todo eso. Es súper complicado llevarle la pauta, llevarle la corriente, llevarle la energía. Es súper complicado. Listo, adelantamos todo y nos lanzamos con la comida rápida. Pero no con lo mismo. Otro arriesgado acierto, creo yo. Porque nos arriesgamos en hacer algo que la gente no conocía. Fue malo el inicio, porque estás ofreciendo algo desconocido. Entonces decidí reinventarme y saqué el salchipollo. Comenzamos a tener aceptación, comenzamos a decirle, ¿sabes qué? Pero prueba este sándwich y así. La gente ya confió en lo que le ofrecía Yape y comenzó a consumir nuestros productos. Hola, hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Tú eres Antonio? Inti, ¿verdad? Yo soy Inti. Qué gusto, qué gusto. ¿Y tu señora? Marlisa, un gusto. Hola, Marlisa, ¿cómo estás? Así, así. Así. Quiero que me cuentes todo de Yape. Primero es guarique, es una palabra quechua. Gua es como decir algo secreto, algo escondido. Y rique es algo sobre la comida, sobre algo delicioso. ¿Cómo mueven el negocio? ¿Cómo lo llevan? Para mí es mi todo. ¿Y el cuaderno qué hace? Estás cocinando y estás anotando. Sí, él viene y me dice, tengo esto, tengo el otro, ok, me lo manda al WhatsApp. Y yo estoy repartiendo y tomando pedidos. Y él pide, pide, pide. Necesitan orden. Necesitan estructurar el negocio, necesitan pensarlo mejor. Y los dos productos que tenemos le van a ayudar a eso. Lo primero, vamos a partir por el e-commerce. Esto es lo central para empezar a montar la tienda, que es tener los productos. Entonces, el trabajo se hace de una sola vez. Segunda etapa. Quiero ver el cuaderno. Chau, chau. Chau, chau. Y acá, la primera herramienta que vamos a ver son las hojas de cálculo. Pero ahora lo que quiero es que pasen al menos uno o dos días de acá de venta para que nosotros conozcamos su negocio, cuánto venden diariamente y cómo les va. Entonces, estas dos herramientas son estructurales para que a ustedes les vaya muchísimo mejor. Bueno, conocer a Inti me pareció espectacular. Nos damos cuenta que todavía no conseguimos nada, que tenemos todo un mundo por explotar. A mí me gustó YAPE porque él es tremendamente emprendedor. El color que le pone al negocio, además, genera una diferenciación y creo que es un producto que le puede ir muy bien. Ya, buenas noches a todos los YAPE Lovers. Estamos trabajando para todos ustedes hasta tarde. Ahí haciendo algunos trabajitos. Amor, ¿qué haces? Ya es tarde, ya. ¿Cómo descansamos? Estoy trabajando. Todavía tenemos que terminar todo esto. Estamos cansados, pero todo va a ser para bien. Todo va a ser para mejor. Vamos a dormir tarde. Cafecito, cafecito sirve. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, buen día. Estabamos esperando. No pensé que eran temprano, pero bueno, ¿cómo estamos? Ah, pues, bien. ¿Y usted? Ahí está. Revisando los detalles de la tarea que nos hiciste. Tienes que tener un e-commerce. Una página que al final te la arman y tienen ordenados los productos. Y la otra, G Suite. Sí, y vamos a ocupar eso, bajar toda la información y la vamos a bajar diariamente acá. ¿Cómo les fue esta semana? Un poquito agobiada porque no entendía de estas fórmulas y estas cosas para llenar los datos ahí, pero ahora que ya está hecho, se ve que va a ser una gran herramienta. La experiencia con mis cuadernos y la experiencia con mis cuadernos y el dejarlos ha sido nostálgico. Creo que vamos sumando más experiencia, nuevos proyectos, buenas mejorías para el local. Entonces, súper bueno, así que la nostalgia va a quedar con un buen recuerdo nada más. Los dos días que me pediste, sábado y este el domingo. Ah, acá está el domingo, claro, más. El doble. El doble, no está mal. No. Y podría estar aún mejor, sí. El domingo una de las cosas importantes es que hay unas horas que son pic. Si tú logras extender las horas y por otra parte te logras comportar un poco más rápido en esa hora, tú puedes sacar mucho más rendimiento. ¿Cómo te fue con la página? Le subí un logo. En el inicio, ¿quiénes somos? Todo lo que es la comida rápida, la comida ancestral y el merchandising. Y los últimos productos que tú me pediste, cuatro, ¿verdad? Están buenos, están lindos, están bien presentados. Lo importante es que ustedes hicieron este negocio, lo volvieron digital en poco tiempo y ya están entrando a otra lógica. Se ve muy bien el producto y nada, mi tarea está cumplida. Veo que esto se viene para grande, ya me veo con personal, ya no solo con la familia. Me veo personas haciendo fila por nuestros productos. Se siente adrenalínico, no quiero imaginarme en ese momento. Estamos muy agradecidos por todos los consejitos y datos que Inti nos ha dejado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!